¿Quién te entiende? Hoy estás conmigo, mañana con otro diferente Pa' mí es un castigo porque no te saco de mi mente La verdad me tienes clave, enseña lo que sabes Se puso ropa de diseñador, rápido nos firmó a vapor Le gustan los perreos sin control, hasta la mañana cuando sale el sol Me gusta hacerlo despacio, imaginar que te toco ese perolacio Modelo de Ignacio, me tiene en la mente pa' estar flotando en el espacio Basta salvaje, se esconde en su camuflaje Me grita, dale, no pares, no tienes kilometraje Para recorrer esa cirueta No esperes que se marche el tiempo Quiero saber la respuesta y no contestas ¿Quién te entiende? Hoy estás conmigo, mañana con otro diferente Pa' mí es un castigo porque no te saco de mi mente La verdad me tienes clave, enseña lo que sabes Yeah, 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 yeah Bad Bunny, dímelo de vera Yeah, yeah, yeah Ustedes lo pidieron